Hola, ¿qué tal? Saludos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de las Naciones Unidas, presentó hace unos días el Informe Macroeconómico para América Latina y el Caribe al primer trimestre de este año. Este informe lo presentó en la sede de Santiago de Chile y desde ahí nos acompaña Juan Alberto Fuentes, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. ¿Qué tal, Juan Alberto Fuentes? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Ok, este es un informe bastante amplio acerca de la actividad económica y desempeño económico de América Latina durante el primer trimestre y yo creo que la primera pregunta que yo te haría es cómo la CEPAL valora o califica el desempeño económico de Latinoamérica en los primeros tres meses de este año. Bueno, la conclusión más importante del informe es que la desaceleración que venía anotándose en el segundo semestre del año pasado se detiene en el primer trimestre de este año. Es decir, a pesar de la turbulencia, a pesar de la incertidumbre asociada con lo que está ocurriendo en Europa, América Latina si bien crece a una tasa menor de crecimiento que el año pasado, la tendencia esa que se notó tan fuertemente en la segunda mitad del año pasado ya no se observa actualmente. Hay algunos países que crecen más, otros que crecen menos. Brasil, por ejemplo, que decreció, la tasa de crecimiento bajó algo en el tercer trimestre del año pasado, luego ya se mantiene, aunque a una tasa más baja, pero se estabiliza. Y tenemos otros casos como México que estarían creciendo un poco más, Argentina con una tasa así más de desaceleración, y algunos casos, aunque con cierta desaceleración, como el caso de Chile, todavía manteniendo una tasa de crecimiento alta y quizás uno de los más notables es Perú, donde se combina un crecimiento de inversión, exportaciones, consumo, para dar una tasa bastante alta. Ahora que hablaste de México y Brasil, me gustaría que abundaras un poco más al respecto, Juan Alberto, porque justamente la prensa especializada se ha estado enfocando en el hecho de que Brasil ha estado desacelerándose de manera muy importante, mientras que México está acelerándose, y ya están hablando de que será el año de México y no el de Brasil. ¿Cómo está valorando, viendo la Cepal, el desempeño de las dos economías más grandes de América Latina? Bueno, sí estamos viendo que habría este año una tasa de crecimiento mayor en México que en Brasil. En México sería una tasa de crecimiento del 4% el que habría, mientras que en Brasil sería una tasa de crecimiento de 2.7 para todo el año. Pero quizás lo más importante es que estamos viendo que en el caso de Brasil, si bien la tasa es más baja, si parece detenido la desaceleración, como mencionaba anteriormente. Entonces nosotros estamos viendo que aunque fue muy baja la tasa de crecimiento este primer trimestre, habría posibilidades de que aumente la tasa de crecimiento de Brasil en los próximos trimestres. Pero de todos modos eso no es suficiente como para alcanzar la tasa que tiene México, que efectivamente es más alta. ¿Puedes abundar un poco en los motivos por los cuales Brasil se desaceleró de manera tan importante y ahora México es la que está creciendo? Y creo que la pregunta en realidad es ¿qué hizo mal Brasil o qué hizo bien México, si es que se puede hablar de esos términos? Bueno, aquí tiene mucho que ver el contexto internacional. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en relación a Europa, que es la región ahora que está más en la lupa y que está sujeta a toda esta turbulencia y crisis. En relación a eso, Brasil depende mucho más de Europa, de los mercados europeos que en el caso de México. En el caso de Brasil, aproximadamente un 23, 24 por ciento de sus exportaciones se destina en Europa. En cambio, en el caso de México es bastante menor y lo que vimos es que los países que exportan a Europa y que exportan cantidades importantes sí vieron que esas exportaciones cayeron. Este es el caso de Brasil, es el caso de Chile, es el caso de Uruguay, por ejemplo. Mientras que vemos que en el caso de México más bien se beneficia del relativo crecimiento que hay en Estados Unidos. Es un crecimiento precario, pero de todos modos es un crecimiento que sí ha significado un aumento de las exportaciones industriales, en particular de México. Entonces, ahí tenemos una de las razones. Luego otra es que en Brasil sí notamos una contracción más bien de la inversión en general. Ese no es el caso de México, donde notamos cierto aumento de la inversión. Tanto pareciera que tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Lo que sí comparten ambos es que hay un aumento del consumo. del consumo en los dos países. Y este es un patrón que en general se nota en toda la región. Que lo que realmente está, es la fuente principal de crecimiento en la región es la demanda interna y especialmente el consumo. En algunos con una mayor importancia de la inversión, pero en general el consumo como es lo más importante. Ahora, fuera del contexto internacional, que definitivamente es muy influyente como lo acabas de especificar tú, ¿qué hay de las políticas macroeconómicas de los principales países de América Latina? ¿Qué tanto tienen que ver estas con el desempeño de cada uno de estos? Bueno, creo ahí que en general la región ha seguido una política bastante cautelosa, ¿no? De mucho cuidado. Una de las conclusiones que nosotros a la que llegamos en el informe es que en materia monetaria son pocos los países que modificaron sus tasas de interés, la tasa política de tasa de interés. En ese sentido, ahí uno nota un contraste entre México y Brasil, pero en el sentido opuesto, diría, al que mencionabas en tu pregunta, en el sentido de que Brasil está bajando su tasa de interés para poder estimular un mayor crecimiento, ¿no? Eso lo comenzó a hacer desde el año pasado. México ha seguido más bien una política de mantener la tasa de interés. Nosotros estamos viendo, en el caso de Brasil, que además de esa reducción de la tasa de interés, ha impulsado otras políticas de estímulo, de reducción de impuestos en particular, y creemos que eso va a tener un impacto más bien en términos de reactivar la economía brasileña, ¿no? Luego, pero en general yo diría que se nota una gran importancia en la estabilidad macroeconómica. Vemos que la mayor parte de países han recuperado cierto espacio fiscal que se había perdido inmediatamente durante la crisis. Aquí sí hay diferencias quizás más importantes. La mayor parte de países todavía no ha recuperado el espacio fiscal que tenían inmediatamente antes de la crisis, aunque con excepciones como la de Chile y Perú, que sí lo han logrado hacer y que ahora se encuentran en una posición más favorable para eventualmente enfrentar una crisis más severa, ¿no? Claro. Quizá en este momento, Juan Alberto, el país donde los ciudadanos en América Latina, donde los ciudadanos están más preocupados sobre su economía, es Argentina. Ahora, este informe solamente habla del primer trimestre del año, pero también habla de la perspectiva del siguiente año. La situación en Argentina se ha deteriorado específicamente en el segundo trimestre, pero en ese sentido, de todos modos, me gustaría saber cuál es la visión, qué es lo que ustedes encontraron y cuál es la perspectiva que tiene la Cepal sobre Argentina. Bueno, sí, ya notamos el primer trimestre de este año una desaceleración. Sí estamos bebiendo una tasa de crecimiento menor de este año. En el caso de Argentina, ¿no? Sería de haber un 3.5% de crecimiento comparado con casi un 9% el año pasado, ¿no? Y ahí estamos viendo una combinación de factores que están incidiendo en eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, por cierto, junto con Brasil también afectó y a Paraguay un cambio climático que redujo la producción de soja, que es uno de los principales productos de exportación de Argentina. Esto afectó bastante. Luego tenemos también una reducción importante de la inversión en el caso de Argentina. Un deterioro de los precios de los cereales también, que afectó negativamente a Argentina. Entonces, de nuevo, aquí vemos un país donde ahora es el consumo interno, básicamente, lo que es la fuente de crecimiento de ese país. Sí estamos previendo una situación bastante difícil, con una inflación relativamente mayor en Argentina que en otros países, y con los problemas que también se han manifestado en el ámbito del sector externo, ¿no? Claro. Ahora, Juan Alberto, no quiero ponerte demasiado en el asador, pero sí me gustaría saber qué es lo que dice la Cepal con respecto a las políticas macro de Argentina. Y de nuevo, no es necesariamente que quiera yo hacer sensacionalismo de esto, pero Argentina me parece a mí que se distingue del resto de América Latina precisamente por sus políticas macro. Bueno, Argentina está siguiendo una política de basarse mucho en el desarrollo de su propio mercado interno y también como una política que busca sustituir importaciones. Sí estamos viendo que la sustitución de importaciones en esta próxima etapa puede ser una fuente de cierto crecimiento en el país, ¿no? Pero sí estamos viendo también un deterioro en términos del sector externo y de presiones inflacionarias, ¿no? Hay una tendencia a que los agregados monetarios se desaceleren, ¿no? Es decir, que podrían bajar un poco las presiones inflacionarias, pero todavía son muy significativas. Y bueno, y hay que creo que mencionar el tema de las restricciones que se han impuesto por el lado de acceso a divisas, creo que refleja también una situación externa que podría deteriorarse. Y frente a eso se ha logrado, Argentina ha logrado eso sí, detener las importaciones en particular. Y eso está permitiendo, como decía, sustituir algunas importaciones. Claro. Ahora, para agotar nada más el tema ya rápido de Argentina, Juan Alberto, ustedes están estimando que Argentina va a crecer 3%. ¿Esta estimación del 3% es tomando en consideración los últimos eventos, el deterioro de la situación a partir del segundo trimestre? Sí, es una estimación de 3.5%. En general nosotros sí estamos, como decía, aquí hay que tomar en cuenta lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Porque Argentina creció casi, bueno, un 8.9% el año pasado, ¿verdad? Estamos previendo una desaceleración bastante fuerte, de todos modos. Ahora, dos puntos que son bastante importantes para América Latina, Juan Alberto, que es el turismo y las remesas. ¿Cómo se comportaron estas y cuál es la perspectiva para el año, para la región en general? Bueno, tenemos datos de remesas bastante específicos para varios países de la región y ahí hay un panorama muy diferente según los migrantes del país en cuestión estén en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Vemos que en el caso de los países que tienen una mayor proporción de migrantes en Estados Unidos hubo un crecimiento de las remesas, tal vez un poco menor que el año pasado, pero muy parecido. Es el caso de los países centroamericanos, el caso de México. Y luego vemos dos países sudamericanos que tienen una mayor proporción de migrantes en Europa, que son Colombia y Ecuador, donde sí hubo una reducción importante de las remesas para esos dos países, ¿no? Que refleja la situación laboral más difícil en Europa. En lo que se refiere a turismo, estamos viendo ahí una situación un poco heterogénea, pero con cierta recuperación del Caribe en particular, que comienza a crecer un poco. En general el Caribe, frente a la crisis, ha reaccionado de manera más lenta, pero ahora sí vemos cierta recuperación y esa recuperación comienza a reflejarse también en lo que es el turismo de esa región. Ahora, en cuestión de turismo, ya para terminar, en cuestión de turismo, todo el Caribe está hecho igual, y me refiero, porque cuando tú hablas de recuperación del turismo, a mí lo primero que se me ocurre es que la recuperación del turismo americano y canadiense, no tanto el europeo, y gran parte del Caribe depende del turismo europeo, ¿no es cierto? Sí, pero estamos viendo de todos modos que sí hay cierta recuperación. No tenemos los datos específicos ahí para ver qué es lo que está pasando exactamente, ¿no? Vemos eso sí que los países del Caribe que están creciendo más, no son los países que dependen más del turismo, ¿no? Son países como Surinam, Guyana, que dependen más de recursos naturales, ¿no? En términos relativos que de turismo. De todos modos, el turismo todavía no es una fuente tan dinámica para el crecimiento. Claro, interesante. Juan Alberto, ¿dónde puede el público en general encontrar más detalle de este informe? Bueno, la página web de la Cepal, www.cepal.org, ahí está disponible. Perfecto. Juan Alberto Fuentes, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina del Caribe desde Santiago de Chile. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Ha sido un gusto. Suerte.